LX900 Top Unique es un nuevo concepto de cocina profesional, suspendida con una línea elegante y moderna, donde la personalización y el diseño encuentran su máxima expresión. La innovadora tecnología constructiva responde a cualquier exigencia y permite crear una cocina a medida única, la tuya. El resultado es una superficie sin defectos, sin soldaduras ni fisuras y aún más resistente. Las 30 décimas de espesor del plano de acero inoxidable garantizan una excepcional robustez y duración. Todas las cubas están moldeadas y son completamente redondeadas. Con líneas y formas perfectas, se ha fabricado con los materiales más preciados para garantizar la máxima calidad y duración. El nivel de personalización va más allá de la elección de los componentes y de la forma. También puede personalizarse el color para adaptarse a cualquier ambiente de trabajo. Los materiales y la especial tecnología constructiva hacen que LX900 Top Unique sea una cocina con una resistencia y una duración sin igual, más fácil de limpiar y totalmente versátil. Cualquier exigencia encuentra la respuesta perfecta gracias a accesorios únicos creados específicamente para esta línea top de gama. Muchos chefs de todo el mundo ya han elegido LX900 Top Unique. LX900 Top Unique. Vertos, el mejor equipamiento de catering.